En la casa del ebrio Siempre hay tribulación en la casa del ebrio Unas veces son ya las once de la noche el domingo y no ha vuelto Salió desde por la mañana a caballo Y los que iban con él no le han visto desde el mediodía ¿Caería del caballo? ¿Lo botaría el animal en algún precipicio? ¿Llevaba algún dinero? ¿Le habrán matado para robarle? Otras veces amanece el lunes y aún no vuelve Hasta ya tarde no saben que está preso Y que hay que buscar el dinero para la multa El juez es inflexible en el asunto de multas Si no ve el dinero no le soltará nunca La esposa y los hijos o la madre Arrastrando su enfermo y viejo cuerpo Van a la ciudad a dar las vueltas que a veces duran días y semanas Otra vez peleó El policial que fue a desapartar a los peleones Sufrió un golpe Delito Se acusa al ebrio de desacato De atentado a la autoridad Y así como está borracho y herido Va a la cárcel Y aún no le han curado Y ya le llevan a Santa Ana A la penitenciaría A que siga allá el proceso Durante cuatro meses Las hermanas del ebrio Han tenido que estar yendo y viniendo Buscando recomendaciones y dinero Y por fin A fuerza de empeños De influencias De deudas Han sacado libre al hermano Mientras la madre moría de inquietud y de abandono Rogando a la virgen que le sacaran al hijo Otras veces A medio emborracharse Vendió la cosechita de maíz o de frijol O un quintal de café O un buey Ahí cerca había papel sellado y doctor Y en un instante Se consumó la ruina Y en un momento Se gastó en agua ardiente Lo que fuera trabajo de años Otras veces la coge larga Desaparece Y han pasado ya seis días Sin que nadie traiga noticias Que hagan presumir dónde está Por fin A los quince días Vuelve Flaco Abatido Araposo Enfermo Se fue bebiendo Bebiendo Hasta sonzonate Y de allá vuelve ahora Amilanado Y desesperanzado Otras veces Si es pendenciero Llega hecho una furia Golpea a los hijos Quiere matar a la mujer Y todo se vuelve un espanto Hay casas de esas Donde cada domingo Por la tarde Las mujeres Han de salir corriendo Perseguidas por el ebrio Que blande contra ellas La daga O la navaja Ah vida de infierno Donde todo es pena Miseria Susto Inquietud Aflicción Donde el trabajo Se va como agua Donde siempre Se está en espera De algo terrible Donde lo que no es susto Es abyección Y lo que no es sangre Es porquería Y esa es obra nuestra De todos nosotros Que no Que no tiene remedio Que no vamos a ponerle A nadie el puñal En el pecho Para que no beba Si tiene remedio El remedio está En que aprendamos A distinguir Entre lo que es trabajo Y lo que es infamia En que aprendamos A notar diferencias Entre vender pan Y vender veneno En que nos demos cuenta De que hay Dineros fragantes Y dineros hediondos De que hay Riqueza honorable Y riqueza vil El remedio está En que advirtamos Y sintamos Que religión No es solo Ir a misa los domingos Y encender candelas A los santos Para que nos saquen Premiado el billete De lotería Ni hacerle visitas Al cristo de esquipulas O rezar todas las noches El rosario Sino que religión Es modo de vivir No manera de imaginar El más allá Ni de razonar Sobre los misterios Ni de entender Los dogmas Ni de hacer la cuaresma Sino Manera de vivir La vida del día Y del minuto Manera de trabajar De ganar De ahorrar De vestir De andar De sentir De negociar De padecer De juzgar De llorar Y de reír Manera de hacer Todas nuestras cosas Grandes y chicas Notables y vulgares Diarias y extraordinarias Conciencia Y presencia De lo divino En nosotros Certeza de que El prójimo Es mi hermano Y mi hermano Yo mismo Y los dos juntos Emanaciones Y expresiones De él Ahí está el remedio En que nos hagamos Una religión No para hablarla Sino para vivirla Para respirarla Para que sea Timón y brújula Asiento de nuestros pies Docel para nuestra cabeza Y aire para nuestros pulmones Ahí está el remedio Y desde luego Y lo que está A la mano de todos Es no ser nosotros Los autores inmediatos Del mal Si no podemos redimir Si podemos No ser la causa Directa de la ruina Si no podemos salvar Si podemos No corromper Aún sin un sentimiento Vivo y constante De una fe religiosa Podemos orientar Nuestra vida Sin grave daño Para los demás Con solo Abstenernos del mal No ser yo El que pervierta No ser yo El que envenene No ser yo El que arruine He ahí El camino De la gentileza De la caballerosidad De la hidalguía De la bondad fácil De la elegancia En el sentir No seas tú Deja que sean Los otros No seas redentor Si no puedes serlo No te apenes Si el mundo Marcha a su perdición Dios conoce Tu incapacidad Y verá A quien confía La tarea De redimir al mundo Deja pues Que hayan taúres Ebrios Prostitutas Rufianes Y toda clase De perversos Pero que los haya Pero que los haya Sin tu ayuda Que los haya Pero que no seas tú Quien se alimente De esa podredumbre Trabaja en otras cosas Sé artesano Sé labrador Sé jornalero Sé maestro Sé soldado Sé mandadero Sé histrión Y si no puedes Y si no puedes más Sé mendigo Pero no explotes La embriaguez Ni el juego Ni la miseria Ni la prostitución Tan sucio pan No debe alimentar A un hombre Tú que lees Acuérdate Siempre hay tribulación En la casa del ebrio Siempre hay zozobra Lágrimas Orfandad Vergüenza Temor Inquietud Sobresalto Ruina Perdición Amargura Que varía de forma Pero que nada Atenúa ni extingue En la casa del ebrio No hay más esperanza Que la muerte Solo cuando viene La muerte Y se lo lleva Se acaban la ignominia El sobresalto Y la amargura Mientras no muera Siempre hay tribulación Y también corazones Que impetran justicia Y que si no con palabras Maldicen con sus lágrimas A quienes lucran Con la ruina Y el dolor Y la abyección Del infeliz esclavizado Al vicio Cuidado hombre Cuidado Que esa maldición No te alcance